qué pasa por me maníacos soy borbeck y aquí estamos una vez más con kenshi como podéis ver porque estamos en el menú desde el capítulo anterior he estado mirando el workshop un tanto no he encontrado el mod que decía de visitantes ricos pero he encontrado otros cuantos mods que añaden algunos tipos de caravanas y los he añadido al juego lo que voy a hacer eso sí va a ser importar la partida vale esto reinicia un poco el estado del mundo vamos a importar las relaciones los npc muertos la investigación y las construcciones pero esto va a provocar que vuelvan a aparecer algunas cosas en cofres y eso no importa mucho si no vamos a los sitios en cuestión pero la idea es bueno cuando cambias mods así un poco grandes renta importar la partida esto debería arreglar algunas cositas y aprovechando que estábamos bueno que no estaba pasando realmente nada no estábamos en medio un evento ni nada así pues es un buen momento para importar la partida no es la primera vez que la importó durante durante la serie creo que es como en la cuarta o así que lo he hecho recuerdo por ejemplo cuando quité el mod de mundo interactivo ese que hacía que todos los árboles dieran madera y todo eso ahí lo quité no lo quité lo tuve que importar quiero decir vale como veis incluso las construcciones a medio hacer todavía se han guardado y por lo demás todo parece todo parece estar tal cual vale pero hemos reiniciado muchos de los estados del mundo cosas para que venga gente aquí a nuestra tienda de aquí tenemos que tener la puerta abierta abierto al público y lo que es importante tiene que estar esto también abierto al público esto no va a hacer que los enemigos vengan y nos maten vale no o sea no les permite entrar en nuestro en nuestro en nuestra base sin más vale eso todavía no sé se van a quedar fuera y van a hacer ahí sus sus movidas pero si no tenemos esto no vamos a tener nunca acceso a caravanas que vengan a comerciar por ejemplo bueno caravanas no sé pero a gente que simplemente venga y entre y compre desde luego no voy a poner nada así tengo comida vale comida y unas unidades de cpu vale más cositas esto lo quería lo quería ajustar un poco vamos a desmantelar este y este y antes de seguir voy a comprobar esto como siempre está mal así que vamos a arreglarlo en un momentín siempre me equivoco de botón es este y ya está vale y lo que vamos a hacer va a ser de muros también no visto los comentarios del vídeo anterior así que no sé si habréis dicho no sé qué me habréis dicho sobre sobre mí mis maravillosos muros podemos hacer algo aquí no tengo construcciones de nada no esto sólo es el trozo de chatarra ese lo que está molestando y esto por algún motivo lo puedes medio enchufar aquí pero creo que lo mejor va a ser no hacer eso si no a ver un base se enchufa pero esta torre la verdad es que da igual o sea podemos dejarla más como no sé para hacer bonito siendo así un poco no lo siento muy muy exigentes con lo que significa ser bonito vale y simplemente lo cerramos aquí muy elegante muy elegante esto significa que no vamos a poder atacar desde este lado porque a veces aquí pasan cosas pero bueno ya visteis el día anterior pasaron aquí y tampoco pudimos hacer mucho bueno en principio creo que las caravanas y eso sólo llegan de día o no sé cómo funciona bueno deberíamos tener cosas hay algo que esté muerto esto está listo para cosechar quiero mirar cómo van las cosechas porque se está ignorando un poco en el episodio anterior esta necesita agua no sé quién se carga de esto tenemos un montón de cosas que necesitan agua y creo que es else sí else es el que se encarga de esto ojalá la gente que no estuviera haciendo nada que no estaba haciendo nada se dedicase también a a echar agua en los sitios pero bueno y estos al final no los llevamos a probar me gustaría probarlos la verdad me gustaría ver si podemos disparar allí pero bueno vale creo que esto ya está ¿no? ya tenemos agua en todos lados así que en principio no esta no todavía pero nos sobra trigebra por todas partes creo no sé quién se encarga de esto probablemente batall sí que bueno está acabando con esto ah y aquí tenemos más algodón pues sí estoy estoy por quitar estas granjas de aquí y acabar poniendo aquí un edificio o algo ya veremos ya veremos lo que hago con eso vale a este le quedan 6 barras de acero y ya está esto ya está construido está casi bien lo puedo arreglar un poco con el modo este puedo ajustar algunos de ellos que son un poco así un poco vale tampoco puedo hacer milagros creo que no estoy moviendo la que quiero ¿no? quiero esta tendrá que servir lamentablemente no puedes cambiar escalas ni cosas así así que siempre va a quedar un poco raro es igual porque esto simplemente es para impedir que crucen y esto vale aquí esto es cobre es cobre bastante pocho eso sí bueno vamos a ver este ya casi está y creo que cuando acabe en este ya estará no sé si alguna de estas está sin acabar todavía una que requiere todo todavía no es no es el formato al final la entrada esta obviamente no es lo más elegante posible pusimos los focos ya creo que sí ahí parece que hay uno este está sin acabar que requiere placas de hierro estamos otra vez limitados por las placas de hierro no vamos a decirle a Pia oye estas máquinas que está manejando no existen vale no era Pia era Pau lo que estaba haciendo no Faka era Pia solo quien estaba haciendo quien estaba dando el cobre nadie bueno vamos a hacer así porque creo que ya tenemos sí ya tenemos un montón de material de construcción y ya hemos acabado de usarlo por ahora así que no no urge tampoco y sin embargo estamos sin cobre así que creo que estamos sin cobre bueno tenemos 75 de cobre sin cobre lo que se dice sin cobre no estamos pero estamos haciendo placas también de aleación de esto lo que sí podemos hacer es mejorar estas bueno las podemos mejorar tendría que desmontar y volver a montar me da un poco de pereza ya veremos desde luego no las hemos usado desde que las hemos puesto así que ya algún día algún día este hierro de por aquí será nuestro plof plof vale hemos acabado otra torreta creo que es esta de aquí efectivamente y ahora me pregunto si querrán hacer si querrán hacer esta en algún momento espero que puedan llegar que bien conecta esto madre mía tienes que casi salirte fuera de la de la torreta o sea de la torreta de la de la muralla vale a ver si hoy recibimos algún alguna visita porque son bandidos esqueleto no de esos no quiero visitas por favor vale de todas formas lo que sí voy a hacer va a ser ir a voy a llevar a alguien que no está haciendo nada Faka tú estás haciendo algo vamos a mirar alguno de los que estáis aquí paraos Hatsune Hatsune vale Hotlongs Chaz Rain Rain vas a pillar a Betty y vamos a vender cositas de hecho vamos a vaciar el inventario de Betty aquí ahora veis una forma más rápido de hecho la hay no así vale sí sí que la hay sí tengo que mantener pulsado alt y shift es curioso porque shift aquí hace esto pero alt y shift no sé en fin tiene algunas movidas un poco raras vale vamos a deshacernos de unas cuantas porras de estas vamos a ponerlas para vender pero cuáles son las las blancas son las malas ¿no? sí vamos a empezar por las blancas vamos a vender este cuchillo también con estas vale 1500 o así 1700 de hecho vamos a venderlas todas o casi todas la idea de estas era tenerlas para para tener armas secundarias sobre todo para gente como Neko pero ya lo tiene Neko y Rojo creo que ya tienen las dos eso es y lo que queremos es cambiar sus sus flechas o sea no sus flechas sus cosas son flechas largas estábamos haciendo flechas ya de las que hay que hacer y estábamos haciendo aquí cruces de águila eso es tenemos que ver si Stups mejora ya tiene 16 puntos no sé hasta cuánto puede llegar en esto aquí no lo pone creo que depende de enteramente de que lo está haciendo y bueno por el momento vamos a dejar a Stups haciéndolo más que nada porque o sea lo que no quiero es estar es como gastar mucho metal vamos a decir vale betting todo esto ya esto era para vender ya todo no esto es alto grado así que seguro que sí pero estos alto grado no sé alguna obra de arte voy a vender algunos de especialista vale espera los que lo tienen los que lo usan especialista 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 obra de arte truth porque llevas la carne encima donde echamos la carne aquí vale y obra de arte vale tenemos eso un par de obras de arte vamos a empezar por Pau porque no tiene sentido dejarlo y tenemos otra obra de arte que va a ser para rojo todos los demás los podemos vender ya de alto grado no tenemos creo tenemos que pensar en ello y todos los demás también tienen equipo de especialista o más así que esos los podemos vender también bueno voy a dejar un set por si tengo que por si pillo alguien nuevo o lo que sea tenemos más en alguno de estos no todos los demás están vacíos vale pues Rain vas a darte un paseo hasta los cangrejeros de aquí fijaos ahora las escaleras son estas escaleras son como la base para bajar en lugar de por aquí prefieren los personajes bajar desde el centro por otro lado no me parece mal vamos a echar un quick save cangrejeros vamos a ver si supongo que nos ignorarán estamos un poco lejos y vamos a ver cuánta cuánta pasta tiene este vamos a hacer un poco de dinero tampoco tampoco me urge ahora porque mi objetivo ahora mismo no es vas a vender estos dientes que llevas aquí desde a saber cuándo joder ya le hemos le hemos humillado vamos a ver todavía tengo todas las armas vale podría llevarme más cosas podría llevarme más comida esto lo de siempre vale Rain vas a venir a esta otra aldea la cangreja esto verde ahí nosotros somos caos que sois quienes sois ah son son cazadores bueno espérate 21 y os corren a 16 vale no nos pillan ni de palo si no siempre podemos soltar a betty y entonces ya no tendremos problemas creo qué es este corre 18 este corre un poco más bueno así debería sacarle cada vez más distancia vale ya ha dejado perseguirnos casi nos ha visto pero se ha dado la vuelta vale dónde queda la ciudad allí topar para adelante es eso de ahí eso de ahí es y por supuesto llevo súper tarde robotos no nos van a ver estamos muy lejos perfecto vale pues vamos a entrar hay muchos objetivos aquí no sé qué patatín patatán bueno igual luego nos vamos a vamos a dejarla aquí rain tiene comida encima así que no creo que tenga muchos problemas igual luego nos venimos al a la capital si nos sobra dinero o sea si nos sobra dinero o si nos sobra cosas vale vamos a mirar aquí mientras tanto vamos a poner a chaz un momento donde está chaz chaz se puede tener esta para darle la vuelta cago en la leche vale todos menos betty y rain venid aquí que se nos cuelan vamos a cerrar la puerta con llave que hay gente dentro venid aquí que nos roban vale y vamos a hacer una cosa neko tiene flechas ah pero eso lo tiene las suyas neko no deberían estar pegándote supongo que tiene que disparar esto que usa son flechas normales ah estas son pesadas joder mismo problema de siempre vamos a por ellos que nos roban es lo malo de tener esto abierto si he cogido robando no es posible a ver este no nos ha robado nada todavía viste tampoco espera ah no esto es nuestro vale vamos a mirar de todas formas tenía vale está todo vale pues sube vente aquí al revés lo he hecho al revés vale los animales os subís aquí puede subir también por eso tienes que tener alguien las torretas y eso pero también ha sido casualidad que justo estuviera mirando esto claudia claudia ponte por aquí vale quería hacer esto simplemente para apuntar para abajo para dejar los focos puestos no sé no sé cómo los pone exactamente a ver puedo disparar de aquí piu venga chad tú puedes chad avese disparale chad disparale ponte en esta chad 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 ahora dispara o no se ha roto chad chad salvate sal sal de ahí vale esta está está mal es mantelar yes sigue sin poder ser tío no me jodas acabo de construirlo y ya me está dando problemas me cago en todo a ver vamos a ver si podemos mover esto en global local un poco para allá a ver si así chad puede bajar joder tío que buena leche chad venga todas las putas torretas otra vez muros muralla defensiva ahora tengo que quitar este tengo que quitar este poder volver a hacerlo vamos a ver muros muralla defensiva ahí tenemos otro que aparentemente está demasiado cerca de otra construcción pero no nos va a decir cuál pero si lo hago así y lo bajo ahí está vale y otra rampa aquí confirmar venga chad puedes volver a tu vida esto es un problema con las cuantos mejores son nuestros muros más problemas nos dan los muros simples no tenían no daban tanto por culo de hecho este de aquí está mal está obviamente mal vamos a ver ahí y un pelín para abajo y vamos a rehacer por si acaso esto vale y solo por asegurar v vente aquí y ahora cruza hasta ahí perfecto puede cruzar vale ahora v ponte ponte en esta torreta un momento vale súbete a esta o sea fijaos ahora se ha subido vale súbete a esta vale súbete a esta vale y a esta qué pasa qué pasa con esta torreta a ver v v qué pasa con esa torreta esa torreta eso no está bien v eso no está bien vamos a ver vamos a desmantelar esa no sé voy a volver a construirlas una dos tres cuatro cinco más aleaciones otra vez bueno así los tenemos ocupados es de día rain que se te pasa aquí el tiempo vas a comprarte unos pescadillos y otros los vamos a dar a Betty directamente y vamos a vender chas 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 vale todavía nos quedan muchos así que igual nos damos el pase eco hasta aquí no es que rain necesite mucha carrera ya pero bueno la verdad es que si o sea no creo que esté ganando nada por esto 43% es que creo que tiene suficiente fuerza como para que esto sea ingravido si por dos le sobra fuerza para para esto no sé qué pasa ahí la lluvia acida no la afecta no es acida vale es lluvia normal estas estructuras la torre la torre aquella que no tenía una puta mierda no la torre el almacén o lo que sea que fuera vale y aquí queremos llegar aquí buenas amigos a ver queremos ir aquí primero primero no veía al comerciante y vamos a comprarle estas cosas betting y ahora vendemos todo esto y ya está ya está vale pues tenemos 70.000 otra vez vamos a venir hasta aquí y vamos a decirle a Rain que se vuelva con un poco de suerte no tenemos que preocuparnos por por ella ah una cosa que ha pasado al hacer el importar importar el mapa y eso es que las cosas que había en el sur han desaparecido si recordáis había un montón de basura por aquí vale por supuesto está yendo por el sitio que no queremos que vaya vamos a marcarle aquí primero porque ahora está en el agua ahogando a betty y le está lloviendo encima porque siempre se meten por el sitio o por el peor sitio vale que es aquí donde hay lluvia ácida alrededor del arsenal perdido y todo eso y vamos a marcarle esta aldea cangreja primero es que ahora se está moviendo tan lento porque está dentro del agua por suerte ya está ya se está recuperando está lejos de aquello vamos a marcarle aquí y ahora que ya está en el quinto sitio podemos venir aquí y ya no debería dar la vuelta por ahí ya debería debería entender cómo son las cosas vale vete por suerte sin mune y ya está doy ojo a vizor a ver si veo están protegiendo los cangrejeros que los he encontrado por el camino me molaría que comprasen algo ya que están aquí vamos a soltar a betty vale no sé que está haciendo rein ya eliminar cadáveres vale maravilloso vale como vamos de esto 250 hierba arroz 250 hierba arroz desde luego nuestra plantación de hierba arroz es es intensa vamos a poner un par de depósitos más uno aquí y otro aquí y tal vez incluso aquí arriba que esto realmente no es una buena idea realmente tampoco quieres no sé tendré que poner otra cocina por aquí en algún momento esto iba a ser para nuestro esto iba a ser nuestro nuestra granja de hachís puede ser que no me acuerdo pero creo que sí vale vale se lo queda esta ah mira han usado todo lo que había por aquí estupendo caso que esto o sea no me disgusta visualmente la idea vale de una entrada así aunque ahora que lo pienso la tienda está igual si queremos que no nos roben y está en mal sitio debería haberla puesto más dentro aquí arriba por ejemplo podría ponerla aquí vale podría quitar todas estas granjas y poner aquí la tienda y montar aquí abajo un segundo sitio para para cocinar y cosas de esas también creo que estaría bien pero hasta que esto no esté acabado y funcional no me fío se van no quieren nada con nosotros vale pues esto ya está vamos a ver V ponte en esta vale puedes ponerte ponte en esta puedes puedes y la nueva bueno la nueva se sigue poniendo abajo pero sigue usándola que es lo importante eh pues parece que ya funcionan de hecho vamos a mirar estas cuando quieras ahí está vale vale y que pasa aquí con esto ¿quieres hacerlo o qué? voy a poner otro generador o algo porque veo que bueno supongo que podemos poner unos pocos o sea al final estamos teniendo un montón de de uso de electricidad los generadores lo que pasa es que ahora están parados ¿no? casi por eso estamos perdiendo tanto pero podemos poner un par de ellos por aquí plan uno aquí un poco mejor un poco aquí aquí podemos dos y tres ahí abajo no los veo ya no los veo ya podemos tener no sé otro generador es que no sé si merece la pena tenemos desde luego tenemos baterías por un tubo pero supongo que podemos poner un par de generadores más que son pequeños tenemos los generadores mejores si miramos en tecnología electrónica nada más pequeños renovados son cuatro libros estos los podemos hacer fáciles y luego tenemos los grandes me voy a decirte de cañamo vale no tenemos eso generador potente aquí está que es el el grande y oye podríamos multiplicar nuestra carga de batería que se pone que está reduciendo pero no sé yo pero bueno podríamos aumentar 60 a todas con un solo libro de ciencias antiguo creo que lo voy a hacer solo nos quedaba uno pero vale vamos a mejorar eso también ya que estamos aquí no viene ni Peter el sitio el sitio este calabanas uy eso que son son murci-terracos vale pues chad vas a ponerte aquí y V vas a venir aquí y vas a vas a molestar a los murci-terracos voy a cerrar la puerta bueno no la voy a cerrar voy a dejarla abierta por ahora ataque no he provocado ya vale hacemos los tiros ya con todos no con todos no ahora ay 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 que me pegan vale corremos un poco por aquí tío que lento son vale por cierto esto los tendré que mejorar entonces no creo que ya simplemente han mejorado de por sí a ver V repárate un poco ya que no tenemos prisa pero bueno ya sabéis esto es que es carne vale es carne que ha venido ha venido a nuestra puerta de hecho igual aprovecho y pongo alguien más a Neko por ejemplo podemos ponerla vamos a poner a los que no están haciendo nada útil ahora realmente ya tronchao vamos a ponerle aquí ya peace vamos a ponerle en esta creo V vente aquí chad esta es en la torreta puedes disparar allí tira la torreta apuntando a ver súbete apunta más que creo que no ve ahora ahora sí ve creo que cuando se queda abajo no ve o sea no tiene como ángulo para ver vamos a dejar esto cerrado por el momento no quiero que la gente se ponga a hacer movidas y tú ponte en bloqueo y posición defensiva y atacará todo a ver a ver peace peace ¿dónde estás? aquí a por ese madre de dios que tú puedes creo que no tengo muy claro quién le ha dado a V pero vale solo por curiosidad Rain ¿te estás llevando el cuero? sí vale pues perfecto montón de carne extra no es que nos haga falta ya porque el tema de la comida ya está más que resuelto creo si miramos este si nos dejan los cangrejos vale empezamos a tener ya aquí sobrado y me imagino que este de aquí aquí es donde le está echando joya vamos sí tenemos tenemos comida por un tubo ya pues se digo que probablemente esto de aquí lo podríamos quitar porque tenemos suficientes plantaciones aquí para todo el mundo y el arroz desde luego este o sea no sé no sé igual igual se me ha ido de las manos el tema del arroz es un cangueso no es niebla vale se estaba comiendo los cadáveres vale entonces ahora mismo estamos produciendo 615 vale la cosa es cuando subamos esto bueno espera vamos a ver los generadores los generadores que tengo generador pequeño simplemente ya es mejor le he mejorado y punto da casi lo mismo que un aerogenerador pero lo da siempre esto no sé no sé por qué aparece en energía porque no estoy no tengo muy claro hasta qué punto da energía igual justo cuando estás quemando a alguien sube uy este primero ha quedado un poco torcido que son esos son estos payasos 200 días vamos a llegar ya y fijaos como estamos en la miseria obviamente hemos llegado al o sea hemos llegado al punto en el que el día a día vale no nos afecta mucho vamos a bajar aquí 9000 de batería así con esto decide llevarse algún cadáver extra vale vamos a vamos a mirar rain vamos a asegurarnos de que de que esto da energía 615 pone aquí y esto no se ha movido de 615 en ningún momento así que no sé vale ¿qué necesitamos para esto que no tenemos? placas de hierro y cobra bueno tenemos ambas cosas creo como el cobre desde luego placas de hierro puede que sean más problema como las gastamos y eso vale ¿stups? ¿tienes el inventario lleno o algo? tienes dos porras ah ya sé que pasa no puede hacer armas está lleno de porras entonces ahora ha echado esta aquí ahora ya es de mala calidad perfecto vamos a echarla ahí por eso no estaba subiendo queremos queremos que suba calidad de ballesta prototipo bueno le ha salido un poco mejor que prototipo de hecho si miramos a quien estaba aquí haciendo cosas faca faca esa para hacer cosas faca puede hacer estándar mira lo que tarda en llenarse la la batería aún así todavía no tenemos suficiente bueno ahora cuando acabemos este par y estos tenemos que acabar unos cuantos generadores todavía pero tenemos que ponernos como en 500 y pico de energía para la noche ahora mismo bueno que tampoco nos hace falta que tenemos suficiente batería para toda la noche pero tenemos estamos haciendo combustible con verdufruta y teníamos también la de trijebra y estoy por ponerla también por poner una destilería de esto aquí también pues total creo que nos sobra trijebra ahora mismo despertó fruta vale cactus tenemos también cactus no sé para parar un tren la cosa de cambiar esto por un o sea esto era guay cuando estábamos limitados a vivir aquí arriba pero ahora que tenemos todo esto ya nuestro pues la gracia de esto de tener aquí los dos biomas cruzados y todo eso me da un poco igual da un poco igual lo único que era aquí era era la verdufruta no lo que ganaba pero creo que esto seguimos teniendo el mismo caso por aquí o sea que esto es como toda una línea recta así por aquí es que si ponemos un edificio aquí arriba en lugar de en lugar de esto pues se arreglará esto probablemente porque el suelo del edificio será el 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 walkmes de la zona supongo no lo sé las placas de hierro estamos sin placas de hierro parcero estamos sin hierro estamos sin hierro sin procesar chaz tienes que darle a esto si no estás haciendo nada v tienes que darle a esto si no estás haciendo nada si no estás haciendo nada dale a este nos hemos quedado sin placas de hierro otra vez y las necesitamos para cosas vale Stubbs creo que ha fabricado otra de estas ya es estándar así no vamos a deshacer de ella vale y esto ya ya pasa a ser 81 144 de daño vale y eso es lo que le vamos a poner a rojo en lugar de su comando de hecho probablemente podría hacerlo ya ponerle la de francotirador que es lo que es esto vale y pillar aquí unas flechas largas todas esas son para ti esto es a la larga si neko vas a dejar aquí tus flechas pesadas eso es que está bien coño es de especialista pero aún así le vamos a poner otra de francotirador es que son muy son muy graciosos vale las de con el moz este de ballestard de francotirador son un descojone porque al fin viene una caravana de los tech hunters vale pues las de francotirador esas son un descojone porque tardan un rato en apuntar pero luego disparan y hacen y alguien se muere o se va al suelo vamos echar un quick save cuánto no lo sabemos se ve ahí vienen hoy vienen por el arca espero que bueno los tech hunters suelen ser no suelen tener muchos problemas vale cuando se acerquen igual les vendemos cosas estos puede los tech hunters casualmente pueden puede que tengan algunas cosas de libros de ciencia y eso sobre todo lo interesante así que probablemente probablemente no he estado no he estado fabricando aquí cosas pero bueno quiere decir que no tenemos mucho ahora que venderles supongo a ver donde está aquí vamos a echar las unidades de cpu y las podemos vender venga vete que llegas ya está estar a punto de llegar vale ahí vienen vale recoge a betty separa un momento de hacer tus tareas caravana comercial crea que iban a hablar en inglés vamos a hablar con ellos comerciando andariegos vamos negocios vale primero vamos a venderles necesitamos dinerito vale estos se venden muy caros vamos a pillarnos este dos de estos y estos cinco y ahora si podemos venderle el resto de cosas y supongo que puedo pillar estos tres libros en total no valen nada también venden núcleos de energía que no nos hacen falta pero bueno si vienen estas caravanas de vez en cuando pues de puta madre la verdad y ya está ya esas se piran este como digo es de uno de los mods vale creo que puede ser un poco trampa al menos nos da utilidad para para el dinero para los cats vale esto significa que podemos investigar algo interesante nuevo cuatro núcleos de ella la que falla no debería defensive gate 5 pero esto bueno bueno la tecnología está automatizada igual es interesante a estas alturas ya es solo un núcleo de ella los pozos nos dan igual y más placas de hierro esto es que siempre va a ser mejor vale vamos a pillar este placas de hierro mierda mejora el requisito es mejora la explotación minera de piedra no es lo que quería mierda de piedras avanzada es que no tengo cáñamo realmente esto lo podría podría pillarlo y ya está bueno esto no es nada la destilería de saque la destiladora de saque eso lo podemos tener es barato son un par de libros y ya está vamos a poner eso vamos a tenerlo vale entonces que hemos mejorado la refinería de acero el hierro sigue igual que más tenemos en extrayendo el hierro de acero procesador de piedra eso es igual momento ahora miembros de esqueleto este de aquí que es no lo de dentro de robótica momento 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 miembros de esqueleto miembros de repuesto esto es el siguiente paso una vez tengamos esto podemos dedicarnos a cortarle los brazos a nuestras personas y hacer nuestras propias mejoras vale tenemos unas cuantas cosas para hacer uy espero tener suficientes placas de hierro ah bueno si una refinería si las tenemos esta es el acero no hay nadie encargándose de esto trisnail alguien ah es que esto también usa placas de hierro ah ya pues deberíamos dejar de hacer eso es una mesa de trabajo ¿no? si la aleación de cobre ya no estoy haciendo de esas así que vamos a dejar de gastar de eso por el momento aquí veo hierro veo hierro y no veo no veo que estén puestas donde tienen que estar vamos a ver V nada de manejar la máquina pero esto está güey ah está fabricando cosas requiere placas de hierro así que no creo que vale ya tenemos la destilación de saque vamos a poner ahí cosas podemos darle placa placa un poco de fuerza extra vale lo mismo yo que sé peace si no estás haciendo nada pues pégale a este que se dedica a hacer telas y estamos hasta arriba de telas creo creo que ese es el problema si parece que está ahí congestionada la producción de telas vale 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 entonces ahora entonces ahora Trishnail debería encargarse de hacer algunas cositas más también pero el cañamo no lo compré ya sí puedo dedicarme ya al hachiz no sé por qué porque pensé que no pero es que iba a poner aquí que iba a poner en este edificio no lo sé porque puede plantar cañamo aquí eso significa que ya el cañamo ya lo tenemos esto es un cactus aquí tengo más vale bueno pues pues nada pues tendremos que empezar a elaborar hachiz es lo que hay ¿dónde está? tenemos el telar de cañamo que voy a pasar de ello y parecen cultivando tal vez no comida procesador de cañamo usa mucha energía y a menudo plantea cierto peligro por parte de las autoridades pero los beneficios lo vale y es que es caro aliación de cobre y un par de vale podemos hacer algo así es que esto me hace pam para acompañar el hachiz vamos a poner también nada vamos a ver hay que haber un depósito de hachiz aquí está vamos a poner un par de ellos tres y queremos hacer también saque y saque es lo mismo en el aborno no en el aborno no en comida a partir de hierba arroz fermentada que nos sobra por un tubo vamos a dedicarnos aquí a hacer el bus y depósitos barriles de saque hmm mejor así y luces una lámpara del techo con ventilador y esto requiere mucha energía así que vamos a ponerles sus propios paneles de batería aquí pegados que no llaman la atención y luces vamos a poner un foco en la puerta aquí vale creo que el problema es que ahora mismo solo podemos hacer auténtica basura aquí en esto pero más adelante podemos hacer otra cosa tenemos las el equipo de economía ahí está pero bueno oye por algo se empieza ah mira esto ya lo estamos acabando también estamos perdiendo poquito a veces hay bastante viento en este sitio de todas formas o sea tampoco tampoco es mala cosa estos están acabados no necesitan placas de hierro pues nada aquí seguimos atascados con las placas de hierro como al principio del juego seguimos teniendo los mismos los mismos problemas igual pongo otra luz por aquí en algún sitio de esto luces hoste de luz más placas de hierro como requiere placas de hierro en este sitio aquí de vez en cuando veo algo y no sé qué es hemos hecho procesador de cañamo eso requiere más placas de hierro todo requiere placas de hierro bueno los depósitos mola porque aquí abajo allá no aquí iba a decir que allá abajo llovía y aquí no pero pero no estoy seguro todos los animales tienen comida todo está yendo bien bueno hay más caravanas vale no va a haber solo caravanas de los tech hunters de esos supone que hay otra que van van dos mods ahí de la mano vale veis aquí no llueve y ahora tampoco aquí ahora sí aquí no aquí sí aquí no bueno el caso es eso que hay más tipos de caravanas y de hecho he pillado todas del mismo pack y lo que eso hace es que eh justo la de los tech hunters esos haya menos de lo que viene si solo pones el mod ese porque bueno obviamente es un tipo de caravana que mola mucho pueden venir cada cinco días o así creo o sea que no va igual igual cada cinco días hay una caravana vale no no en plan la misma caravana cada cinco días no lo sé iremos viendo si al final se vuelve demasiado exagerado pues pues lo quitaremos supongo cualquier caso en este episodio ya te hemos ya ha durado bastante vamos a ver si acabamos ese de ahí también hemos acabado una batería y nada en el siguiente episodio no sé igual nos planteamos ir de paseo a algún sitio o alguna otra cosa que porque se carga tan lenta la batería pero bueno en principio igual tenemos que redistribuir algunas cosas me estoy planteando me estoy planteando el si deberíamos mejorar esto para automatizarlo para no tener aquí a la gente cargada de esto y simplemente poder olvidarnos de ello y estar produciendo y simplemente tener a gente moviendo las cosas de un sitio a otro la esto ya está automatizado vale solo tenemos que asegurarnos de que está entrando constantemente hierro y deberíamos tener placas de hierro todo el rato no me jodas que lo podemos mejorar vamos a mejorar la eficacia lo demás es que esto va a requerir más placas de hierro ¿verdad? bueno vamos a mejorar una de ellas ah no requiere 15 vale 140 y 120 es más rápido vale si lo queremos pero tiene hasta que no acabe en esta en fin ya sabéis como funciona esto ahora vamos a tener la producción ahí ralentizada un poco en fin quizás para el siguiente episodio me salte un poco la construcción de estas cosas o yo que sé ya veremos cualquier caso vamos a dejarlo aquí muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien nos vemos la semana que viene con más Kenshi y hasta entonces como siempre adiós bueno quizás para la semana que viene estos murci-terracos estén muertos también lo dicho nos vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós